¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un juego especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. Un choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible dadas las circunstancias. Claro, claro, lo que está en juego es el orgullo. Sí, muy bien, es un amistoso, ya lo sé, pero vamos a ser civilizados, digamos. Esto no funciona así. Nadie quiere perder ante su archienemigo y punto. Es por eso que hoy vamos a vivir un partido con la intensidad y energía a las que nos tienen acostumbrados. Y en definitiva, estos son los que todos esperan. ¡Acaba de comenzar el partido! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién se diga? David Alaba, es que es un atleta, es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador muy alto, pero puede jugar lateral izquierdo, central, medio centro, interior y en todas las condiciones rinde bien. Y además el futbolista, sobre todo, de mucho sacrificio, de mucha resistencia física. Tiendo sus dotes para liberar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. ¡La cuelga! ¡Allá salta! ¡La cuelga! ¡No! ¡Le ha faltado control en el debate! Yo no pensé que me se lo venía a los besando que crearan juego por la banda, ¿eh? Tenían que haber intentado cortar antes. ¡Cualquier! 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 Sigue avanzando. ¡Cualquier! ¡Carvajal! ¡Cualquier! ¡Suomini! ¡Hace profundidad a José Lu! Intenta colarla Pues bien, nada más que a falta clara Intenta el remate Gol y marcan Es un gol de suma importancia Una definición de crack Es un gol de suma importancia Se ponen por delante Bueno, han marcado el primer gol Pero es que no se calla el público Ahora tendrán que dejarse la piel en el campo ¡Qué forma de irse! ¡Y dispara porquería! ¡No han conseguido transformarla! Bueno, una tras otra No ha sido gol de milagro Pero como sigue así Tanto va el cántaro de la fuente No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Bueno, bueno, que ha calculado mal Y ya está No es el fin del mundo ¡La pelota encuentra bien! ¡De cabeza! ¡No! ¡No ha podido convertir! Busca el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Y mete el balón justo por el centro ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Kundrahek! ¡Suameni! Un buen pase Y podría colarse La línea de ataque No para quieta Sí, yo diría que están jugando con un falso 9 Desde luego muchos de sus movimientos son típicos, típicos de ese sistema ¿Pero qué quieres decir? Bueno, lo digo por lo impredecible de su juego, ¿no? Hay jugadores que bajan para recibir la pelota Intercambian posiciones Hacen internadas rápidas Están creando espacios para proteger desmarques Y desconectar la defensa Tanto por las bandas como por el medio ¡Suameni! Carvajal La domina a Lava Ese balón en largo tiene dueño ¡Valverde! Pedri El portero se hace con ella Vuelta a empezar Seguramente la mejor opción ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Pedri ¡Consigue salir! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Pedri! ¡Bellingan! ¡Bellingan! ¡Que nos ha dejado una asistencia de gol! ¡Se le encara bien! ¡Y se hace con el balón! ¡Alberto! ¡Va por la semada! ¡Va por la semada! ¡Como es de esperar ¡Una tarjeta amarilla! Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin embargo, pueden hacerlo mucho mejor, yo creo. Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. ¡Vamos a vivir los segundos 45 minutos! Lo he hecho, he hecho esta, pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo, ¿eh? Sí, habrá que asumir riesgos de lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consigue el gol. ¡Francárcara! ¡Álava! ¡Eso es saque de banda! Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Directo al fondo de la red! Pero qué golazo, qué pedazo de gol. Impresionante golazo. ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! ¡Qué volteo tan impresionante! El centro da vuelo, correcto, pero le dificulta el remate, ¿eh? Y aún así ha conseguido empalmar la tierra volante. ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Queda de esperar que pasará esto, ¿eh? Cuando juega en equipos de tránsito calibre. Ahora queda ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la cara en el lanzador para salir visto mucho. De eso lo tengo. Está bien situado para escaparse. Cortar un nuevo saque de banda. Está claro. Y la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Bueno, está claro que la creatividad se paga, claro. Van a tratar de cortar la iniciativa de raíz. ¡Gol! Cuidado que se van. ¡Rebaja! ¡Qué buen intento! Pero nada suficiente para hacer no. No puedo decirlo así. Es importante eso. Porque para apartar desde ahí, es que multiplico. Bellingham. Y salen a la contra. No podría ser la jugada de la victoria. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Explosion! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. El ejemplo perfecto, retomo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede tener ocasiones como esta. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. El entrenador ha estado muy bien ahí, ¿eh? No era plan de regalarse a perder un jugador. Entrada dura con determinación. Carvajal. Valverde. ¿Dónde sigue esa parte? Pudo ser tan queja. Y desde luego también el presión que lo merecía. Cometes en fracción y regaló una falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. En Barcelona, Huerta con dos hombres amonestados. San García se ha recorrido medio campo para unirse al ataque. Camavinga. Interesante balón. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posición, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Parece que sale de esa. ¡Pero no es! ¡Para no de espectacular! Cómo lo ha buscado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se contaba el gol ya. Y una nueva sustitución poco después del anterior. El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se notan que los dos equipos van a aportar. Se lo ha probado sin miramientos. Bellingham consigue conectar el pase. Es acción peligrosa, acaba en falta. No creo que esto sea lo más apropiado de estas actividades del partido. Tienen que ponerle ganas. Intenta pasarle por encima. Y lo consigue. Parece que tenemos un nuevo cambio. Tienen que ponerle ganas. Vuelca hacia la derecha. Intenta llegar arriba por la vía rápida. No, con ese banderín derbido no va a llegar muy lejos. Y una nueva sustitución poco después del anterior. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de piernas descansadas. Que bien se ha colocado. Un trabajo incopiable en defensa. Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. Garculina amarilla. El Barcelona tiene a tres de sus jugadores apercibidos. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Será la última jugada. Defiende a la desesperada. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Empaque en el marcador. Un buen partido de fútbol para los aficionados. Pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos. Maldini, ¿cómo has visto el partido? Se marcha con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. No, gracias a ti por invitarme.